Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense reportan la evacuación de familias en el Caribe de nuestro país como parte de las afectaciones que han dejado las lluvias en la zona. Hemos tenido algunas casas con abnegaciones, pero que también se han hecho algunos tipos de evacuaciones. Tres familias evacuadas a casa solidaria y albergue solidario que la alcaldía municipal ha activado. La Cruz Roja Nicaragüense ha apoyado en este despliegue, también ha apoyado en la revisión de puntos críticos que ya tenemos muy bien mapeados también en la costa del Caribe Norte. Seguimos esperando, estamos en coordinación muy estrecha, como bien lo decía, con el CINAPRED y el CINAPRED, para volver a ir a estos puntos críticos de ser necesarios en la tarde de hoy, tarde-noche de hoy, si así lo requieren. ¿En la zona norte tienen presencia? Entendemos también que han habido lluvias constantes ahí. ¿Qué reporte tienen hasta esta hora? Tenemos lluvias constantes. Esperamos en las próximas horas salir al terreno, hacer una nueva evaluación. Han habido algunas casas abnegadas, como bien decíamos, algunos pozos ya contaminados. Igual algunas letritas que han sido rebalsadas, su capacidad por la escorrentía de agua. Pero seguimos esperando. Vamos a revisar nuevamente las riberas de los ríos, las cuencas bajas de los ríos. Recomiendan a la población en general tomar en consideración las medidas de prevención ante la crecida de ríos y zonas de alto riesgo. Y siempre recomendar a las personas, porque en este tiempo sabemos de que estos puentes también pasarlos, de ser necesarios con mucha precaución, tratarlo, lo mejor evitar, tratar de pasar estos puentes y pasar estas corrientes, para evitar pérdidas de vida humana. Estamos 24 horas al día, los 7 días de la semana activos. Nuestro número de emergencia totalmente gratuito. La línea nacional, el 128, que podrán marcar. Si tienen algún tipo de emergencia, nuestros técnicos van a estar listos para disponerse de ello. Se centrae ambulancia a nivel nacional para atenciones de emergencia, tanto para desastres con precipitaciones, como emergencia en carretera para accidente y demás. Marcos Medina, Noticias 12.